¿Por qué Yosef no se había puesto en contacto con su familia al ascender al poder en Egipto? ¿Por qué Yosef no se había puesto en contacto con su familia al ascender al poder en Egipto? ¿Por qué Yosef no se había puesto en contacto con su familia al ascender al poder en Egipto? En cambio, los tomó con palabras, lenta y suavemente, para que no se sintieran avergonzados y sus intenciones eran buenas. Según la explicación, si Yosef se hubiera puesto en contacto con su familia antes y les hubiera dicho que estaba vivo y en el poder en Egipto, no habría podido soportar la humillación y probablemente habrían huido de Yaacob y unos de otros. Por el bien de la unidad de la familia, Yosef se abstuvo de contactar a su familia, parece sostener a Rabbi Yehudah Hasid, y revelar su identidad hasta ese momento, al comienzo de Perashat Baigash. Sin embargo, no está claro cómo Yosef evitó la humillación de sus hermanos al no revelar su identidad hasta después de acusar a Benjamin de robo y escuchar la súplica profunda de Yehudah de que le permitiera regresar a Benjamin a Knaan y él quedarse como esclavo como estudiamos. En todo caso, este proceso solo intensificó su vergüenza. El Beit HaLewi destacó la sensación de humillación que experimentaron los hermanos cuando Yosef se reveló y exclamó, Ani Yosef, yo soy Yosef, ahora Bihai, aún mi padre está vivo. Yehudah acababa de insistir en que se le permitiera a Benjamin regresar a casa porque de lo contrario su padre moriría de angustia. Yosef ahora se vuelve a sus hermanos y les pregunta retóricamente, ¿Aó David HaLewi? ¿Aó mi padre está vivo? Como si dijera, ¿por qué no pensaron en esta preocupación? Hace 22 años atrás, cuando me vendisteis como esclavo y sometisteis a mi padre a dos décadas de angustia. Es difícil imaginar que la vergüenza y la humillación que experimentaron los hermanos en ese momento fueran menores de lo que habrían sentido si Yosef hubiera notificado a su familia su paradero inmediatamente después de ser nombrado virrey egipcio. Podríamos sugerir un enfoque diferente, que los hermanos de Yosef efectivamente se habían dispersado uno hacia el este, otro hacia el oeste, lejos, extremadamente lejos, si hubieran enviado un mensaje antes, solo que por la razón exactamente apuesta. Yosef probablemente asumió que los hermanos no sentían ningún remordimiento por lo que habían hecho. Y en todo momento se mantuvieron firmes su convicción de que Yosef debería ser eliminado de la familia. ¿Había enviado un mensaje a Jacob inmediatamente después de ascender al poder en Egipto? ¿Habría recuperado entonces su lugar como miembro de la familia? Incluso suponiendo que no podría irse de Egipto y regresar a su casa. Sin embargo, sería incluido una vez más entre los hijos de Jacob. Y muy probablemente sería considerado el favorito de Jacob, como lo había sido anteriormente. Preguntas, muchas preguntas. Los hijos de Jacob nunca habrían aceptado este arreglo. Y por lo tanto, habrían huido, como dice el Midrash, o renunciado a su propia membresía en la familia. Entonces, Jacob tendría que elegir entre Yosef y los otros hermanos. Una decisión que Yosef, bajo ningún punto de vista, quería imponer a su padre. Por lo tanto, Yosef Hatzadik, así se lo llama, ideó un plan para colocar a sus hermanos en una situación en la que tuvieran que proteger a Benjamin, el hijo de Rahel, el nuevo favorito de Jacob. Como lo escribe de Mitzhak a Barbanel, el proceso de Teshuvá de los hermanos se completó entonces. Ellos expiaron el maltrato que habían dado a Yosef a través de sus esfuerzos para proteger a quien? A Benjamin y devolverlo sano y salvo a su padre. Solo entonces, Yosef estuvo preparado para revelar su identidad, ya que se le aseguró que sus hermanos ahora lo aceptarían como un miembro de pleno derecho en la familia. Y creo que Yosef no se equivocó. Y creo que Yosef, aún a pesar de su deseo de poder encontrarse con su padre como se va a encontrar en este próximo Shabbat, y el llanto que lloró sobre los hombros y el cuello de su padre Jacob habla verdaderamente de un escenario maravilloso, solemne diría, sublime, que nos muestra verdaderamente cuánto amaba a ese hijo, a ese papá. Que tengamos una excelente jornada. Gracias por acompañarnos.